Hectáreas y media, como 35, 36 mil metros cuadrados, nada más que son como tres veces la quinta de allá de Palenque, que tiene 12 mil metros cuadrados, este tiene 36 mil en Valle de Bras, y una casa, una mansión con una alberca, que la casa esa que rentó José Ramón y su esposa y la alberca, pues parece una bañera. En comparación de la alberca de Flores de Mola, pero lo mejor es que aclare cuánto tiene, porque tengo, porque aquí llega información, tengo una factura de un departamento que compró, departamento en el 2019, cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó? En el 2019, hace dos años y medio, tres años, 24 millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento del Infonaviso? 500 mil pesos. ¿Cuánto? 500 mil. 500, bueno, aquí estamos hablando de 48, se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones, y ese sí tengo lo peor.